que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Continuamos en el municipio de Los Patios, acompañando al candidato de este importante municipio Javier Urbina, el amigo de todo, hoy en este festival de cometa que está realizando en el barrio Montebello Me acompaña Jessica Gamboa Arias, candidata del consejo de este importante municipio Aiko 15 va en el tarjetón, ojo, Aiko 15 en el tarjetón Y es la dueña de la cometa, me están diciendo lo que la hicieron, que es la cometa más grande que hay en el país Bueno, candidata, a ver, ¿usted sí ha elevado cometa alguna vez? Claro que sí, desde muy niña siempre he participado en estos juegos Y hoy de la mano de nuestro candidato Javier Urbina queremos apoyar eso, apoyar la cultura, apoyar el deporte Apoyar a los jóvenes en estos juegos, que recuperemos nuevamente todo eso que se ha perdido Y más en esta fecha de agosto que compartimos en familia Y la verdad que estamos con este gran reto de elevar esta gran cometa de 2 metros 50 A ver Jessica, a ver, ¿qué propuesta le trae a usted a la gente de Los Patios? Como candidata al Consejo de Los Patios seré garante del plan de gobierno de nuestro alcalde Javier Urbina Estamos apoyando al doctor Javier Urbina, aposándole al turismo para generar el empleo La verdad, como concejal, trabajaré por la educación de los jóvenes Trabajaré en pro de los adultos mayores Y seré esa garante del plan de gobierno del doctor Javier Urbina Que los empleos que se van a generar en el municipio de Los Patios sean para el pueblo patiense A eso le estamos apuntando, a trabajar por mi municipio, a trabajar por mi comunidad, a trabajar por mi gente A aquellos que no conocen a Jessica, aquí no hay Jessica Gamboarias Jessica Gamboarias es una joven de 28 años, administradora de empresas de profesión Una joven que se ha enfrentado a la vida y ha vencido muchos obstáculos Ya que desde muy niña, no me da pena decirlo desde mis 11 años, fui vendedora ambulante Me enfrenté a la vida con grandes obstáculos y grandes adversidades Hoy está aquí, delante de todos ustedes, pidiéndoles ese voto de confianza Que me den la oportunidad de ser su concejal, una joven amiga Una joven que tiene las ganas y el compromiso de trabajar por su gente Jessica, hoy cómo ve usted el municipio de Los Patios y qué cree, qué futuro puede tener este importante municipio Gracias a todos los candidatos a la alcaldía que han pasado, el municipio de Los Patios pasó a ser un corregimiento del municipio Hemos avanzado de gran manera, lo que queremos apuntar es que el municipio de Los Patios sea la ciudad que queremos Queremos apostarle a eso, a crecer, a mejorar, el mejor para todos La verdad, mejor educación, mejor salud, mejor empleo, mejor estabilidad, mejores familias A eso le estamos apuntando ¿Y por qué con Javier Ruiz Vina? Porque Javier es una persona humilde, es una persona que también se ha esforzado para conseguir las cosas que tiene el día de hoy en su vida Y es una persona que tiene un corazón y es muy dado para la gente Digo que eso hace falta en el municipio, personas con humanidad, con carisma para las personas Bueno, gracias a Jessica Gamboa Arias AICO 15 en el tarjetón Vamos a estar aquí hoy, pues en la jornada de la mañana Luego nos vamos a desplazar hacia otro punto de la ciudad de Cúcuta Acompañando el amigo de todos, Javier Ruiz Vina Marco Torres en la cámara y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net, la noticia en sus manos